Antes de comenzar, retire el panel de acceso. Cómo retirar la cubierta. Sujete la cubierta antipolvo por la lengüeta de plástico negra del borde inferior del chasis. Tire de la cubierta antipolvo hacia arriba para sacarla de la unidad. Cómo volver a colocarla. Coloque la cubierta antipolvo en la base de la unidad con las lengüetas de plástico negras adyacentes al panel lateral más próximo y al opuesto. Ajuste su posición de modo que la lengüeta de plástico negra encaje en la ranura que sobresale del borde inferior del panel lateral opuesto.